...al secretario municipal que lo declarado por la ex concejala de Hacienda, Marimar Gil Matesán, conste en acta, porque, bueno, pues... Y ya le han contestado porque lo ha dicho usted en privado. Sí, bueno, él me ha dicho que lo solicite y que constará en acta, entonces quiero estar seguro de que será así. Muchísimas gracias. O si le está mintiendo, añádanlo, porque es que está entrando usted en un juego todo el rato de mentiras y no mentiras. Miren, esto es de ni de primero de concejal. Esto es ley presupuestaria, que se la tenía usted que saber al dedillo porque está usted en cuarto, creo, de concejal. Entonces, las facturas se pagan cuando corresponde pagarla, lo primero. Es decir, una factura entra al ayuntamiento porque usted imagínese que mañana decide usted meter una factura en el ayuntamiento en el que decide que ha hecho un gasto en ordenadores. Me lo estoy inventando. Y usted mete la factura al ayuntamiento. Pues no si por el simple hecho de meter esa factura al ayuntamiento hay que pagarla. Hay servicios técnicos que tendrán que comprobar que efectivamente esa factura corresponde a un servicio prestado a este ayuntamiento, que el contrato está en vigor, que corresponde a ese contrato en concreto y, sobre todo, que se hizo con una partida presupuestaria y que queda partida presupuestaria para pagarlo. Esto se lo digo por el caso concreto de los monitores de gimnasia. Ahí había un desfase presupuestario en el que, aunque la factura correspondiese, no había dinero en el presupuesto y no se puede pagar hasta que no se hace la modificación presupuestaria correspondiente para pagar ese dinero. Es decir, cuando los periodos medios de pago, que son un dato absolutamente objetivo, que no se puede falsear, son datos objetivos que además lo hace la tesorería municipal, no lo hacemos los políticos, dan lo que dan, son lo que son, 102, 45, 28, ya está. Es que no nos gustaría que fuese 25. No, no, es lo que es. Y salen de hacer cuentas matemáticas, subar, restar, multiplicar y dividir. Y es lo que es. ¿Que usted le quiere buscar las vueltas y buscarle otros matices? Pues búsqueselos, pero es que los datos están aquí, en montones de papeles y de facturas y de documentos. Que primero, otra factura muy importante que entre en este ayuntamiento reiteradamente, reiteradamente, y le pongo un ejemplo, pues por ejemplo, el servicio de limpieza de los colegios. En ese servicio de limpieza de los colegios, tenemos que comprobar, primero, que nos están facturando realmente el servicio que se ha prestado, es decir, que las trabajadoras que deberían estar en su puesto lo están y se les piden TC1, TC2, para demostrar todas esas cosas. El pago no está ágil, tienen que demostrar que el ejercicio se ha hecho bien y que nosotros, los villalbinos, estamos gastando un dinero que corresponde. De ahí que haya épocas en que los periodos medios de pago se demoren más o se demoren menos. Y luego también depende de en el momento en que el proveedor meta la factura cargando su servicio. Por eso, muchas veces, a final de año, ustedes ven que metemos facturas pendientes de aplicación. También corresponde a que los proveedores, algunos, cada vez menos, no han metido la factura que correspondía a su servicio de un presupuesto en un periodo concreto y se les ha pasado el plazo. Ya no se puede pagar el presupuesto anual porque los presupuestos empiezan y acaban, tampoco es nada sospechoso, el 1 de enero del año en vigor y acaban el 31 de diciembre. Y eso es algo que hacen todos los partidos políticos. Y así es como se procede, porque hay que ajustar presupuesto, contabilidad, contratos y servicios prestados. ¿Alguna observación más por parte del grupo? Bien, en el punto A, en pagos realizados en el periodo dentro de los intereses de demora, que no es tasa de incendios, hemos hablado con el secretario, con el tesorero, disculpen, pero, aun así, nos sigue surgiendo la duda. En el punto de materiales, suministros y otros, que corresponde al capítulo 2.2, que son gastos corrientes, hay unos intereses de demora muy altos. De hecho, 1.872.000 dentro del periodo legal de pago y 1.982.000 fuera del periodo legal de pago. No sé que sí. Esto son… Perdona, que me he perdido. ¿En qué punto? En los intereses de demora, pero no tiene nada que ver con la tasa de incendios, que son 300.000 euros. Ah, vale, vale. Materiales, suministros y otros. Sí, la tasa de incendios son 300.000 euros, lo que hemos pagado este año, este último trimestre, de intereses de demora, porque hay un convenio con la Comunidad de Madrid por el que se paga el 10%. Pero no, me refiero al gasto corriente, materiales, suministros y otros. El primer punto, el A, que corresponde al capítulo 2.2, gasto corriente. Esos son unos intereses de demora que se han generado, aunque aún no se han reclamado. Nos ha dicho el tesorero que es porque son facturas muy pequeñas, aunque son muchas facturas. Entonces, que probablemente sean facturas que por el importe no van a pedir esos intereses de demora, pero que al final, como han sido muchas facturas, los intereses son muy altos. Entonces, bueno, que eso entra un poco en contradicción con que se está pagando a tiempo. De hecho, se está pagando, se ha reducido mucho el periodo medio de pago, incluso menos de lo que indica la ley. Pero que hay todavía muchas facturas, aunque sean de pequeñas cantidades, que se están pagando muy tarde y los intereses de demora son muy altos. Nada más resaltar eso que lo hemos hablado con el tesorero. Gracias. Pues eso se lo ha explicado bien. Es un dinero que no quiere decir que lo tengamos que pagar, sino que se deja ahí reservado por si alguien lo reclamase. Se lo ha explicado estupendamente bien. Tercer punto del orden del día, que es la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer 2019. Como es una declaración institucional, no se somete a votación y la ley del secretario. Declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer 2019. En el día 8 de marzo, el Pleno de la Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Collado-Villalba manifiesta un año más su compromiso con las mujeres, con la defensa de sus derechos y con las políticas de igualdad, como instrumento para avanzar hacia una sociedad en la que las mujeres sean dueñas y ejercen, desde su libertad, el protagonismo de sus propias vidas. El 8 de marzo no puede ser simplemente una fecha más de conmemoración de un Día Internacional, constituido por las Naciones Unidas en 1975, a raíz de los hechos sucedidos en los que 140 mujeres murieron defendiendo sus derechos. El compromiso con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tanto de forma individual como a través de las instituciones, entidades y asociaciones, ha permitido que mujeres y hombres hayamos alcanzado en España la igualdad ante la ley y se hayan dado importantes pasos para erradicar las distintas formas de discriminación que impiden a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos. Hoy contamos con un marco normativo que garantiza la igualdad de trato y de oportunidades y el impulso de las políticas públicas para promover el empoderamiento de las mujeres y la erradicación de la violencia que se ejerce sobre ellas. Desde el Ayuntamiento de Collado-Villalba queremos conmemorar esta fecha y reafirmar nuestro compromiso con esta causa, que es la de todos. A través del trabajo tenemos que alcanzar el logro de la igualdad en todos los órdenes y el reconocimiento público y colectivo de lo conseguido por las mujeres a lo largo de la historia. La igualdad no es cuestión de cualquier 8 de marzo, es cuestión de todos los días del año. Hoy es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. Aún persisten desigualdades que no solo debemos denunciar, sino afrontar con determinación. Seguimos trabajando para que ser mujer sea sinónimo de libertad, de plena igualdad, de transformación social y de paz. Seguimos sumando esfuerzos para que ser mujer deje de estar vinculado a pobreza, agresiones sexuales, asesinatos, esclavitud, trata, matrimonios forzados, brecha salarial, techos de cristal, dobles jornadas y un largo etcétera de injusticias y violaciones de los derechos humanos. Hemos de tener un reconocimiento especial a todas esas mujeres y niñas que huyen de sus países buscando refugio, quedando muchas de ellas en el camino. Las que sobreviven lo hacen en una situación de exclusión donde no deberíamos darles la espalda. La consecución de la igualdad real pasa, a día de hoy, por cambiar varios aspectos importantes. Tenemos que seguir luchando por la igualdad en el mundo laboral. La brecha salarial representa un lastre para el desarrollo de las mujeres y, por tanto, para toda la sociedad. Una de las desigualdades más manifiesta que se da en este ámbito para la promoción de la mujer es la maternidad. Tenemos que seguir luchando por la igualdad en el reparto de las tareas domésticas y el cuidado de hijos, de nuestros mayores, así como de todas las personas dependientes. Tenemos que seguir luchando por acabar con la desigualdad en las pensiones, por lo que defendemos unas pensiones de viudedad más justas y quitativas. Tenemos que seguir luchando contra los estereotipos, roles de género, micromachismos y mitos que persisten y obstaculizan la igualdad real de las mujeres. Tenemos que seguir luchando por la eliminación de las barreras que limitan el ascenso profesional de las mujeres. Tenemos que seguir luchando por acabar con el acoso. Somos libres, nosotras decidimos y queremos respeto a partes iguales. Tenemos que seguir luchando contra el machismo que se extiende en todos los ámbitos, desde el familiar, social y laboral, hasta la más cruel de las manifestaciones, como es la violencia de género que se ejerce hacia las mujeres. El 8 de marzo fue y sigue siendo un día para la reflexión, en el que todo un país unido reconoce un objetivo común, construir una sociedad más igualitaria.